Vamos a buscar con cuya jara, vamos, hay un palo mejor de ver si hay, cuya jara la tengo los cristoles varillas, este pues está madurando ya, cristoles varillas, aquí tengo una parra de ayote, aquí está esta parra de guanaba, una fruta que es guanaba, que es rica en fresco, todavía no tiene, está la parritada, ya está desarrollándose pero muy pronto va a haber, y vamos a ir a buscar juncuyas, a ver si hayan, aquí está el palo de juncuyas, la temporada de juncuyas ya está pasando, aquí está un palo, este palo son de jocotes mixtos, la juncuyas es una fruta exótica que ya bien poco hay, ya casi ya no hay de la juncuyas, ya está terminando que hay palos pero son pocas que son los árboles ya, y es una fruta muy rica y saludable y dicen que es buena hasta para el cáncer, es lo que dicen. Este palito no tenía una, mirad ahora que se cayó, que madurita, está rajada, está bien rica, está pero dulcita, vamos a abrirla por mitad, ya van a ver que rica está, ya estaba pasando madura, pero está bien, pero bien dulcita está. Vean, 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 está deliciosa, está riquísima, aquí el palo, cuando tendría, es que este palo echa bien pocas, con cuyas, bien pocas las que echa hoy, era la única que tenía aquí, me la estoy yo disfrutando, estas son pero deliciosas. La de estas de las juncuyas, se parece a la nona, si ustedes ven, se parece en las de unillo. Se chupa como la nona, vean, casi es similar de la misma familia de la nona, lo único que la nona es, hay blanca y hay rosada, y este es un color único, eh, pero está deliciosa. ¿Quieres un cuya ingresa? Sí, única que había, mire, digo, las árbamos a ver, ya me un cuya ingresa. O luna, o luna, vi, es que hoy le voy a que, están, hoy hay bien pocas, era como ya antes que se llenaban estos palos, hoy casi no, están riquísimas. Hasta la dieta está, hasta las juncuyas en el pan. Pero mira que acaba de llover, ha estado lloviendo, les haremos acá juncuyas, le veo. Vamos, vean, encontramos estas. Hay que regar las semillas para que nazcan más palos, para que reproduzcan. Ajá.